¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Ya trabajando, ya trabajando Y ahora Para bailar, para gozar, y disfrutar Porque somos los que somos, y no sabe por qué, porque somos los elegantes de repuntia para ti, por ella. ¡Entiendes! Compórtame, Pachinchi, que somos. ¡Entiendes! Hay muchas. H milloras lágrimas que el Señor, de no mojanes de la cabeza ¡Entiendes! Hay muchas gracias tener un hecho que el Señor, de no mojanes de la cabeza ¡La peña! La peña con la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!